Cumplimos hasta el final. Y lo digo por una cosa, que te vamos a perdonar. No, no, no. Se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa, que es muy madridista. Y lo segundo... Y lo segundo porque ya ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca y eso significa que está cambiando. Nada, de verdad, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor estar aquí. Eso significa que las cosas van bien. Y por último, Nacho hará entrega al alcalde de una camiseta personalizada. Por último, y como colofón de este homenaje al Real Madrid, el alcalde de Madrid hará entrega de un recuerdo a los jugadores que han alcanzado al inolvidable Paco Gento.